Bueno, en primer lugar agradecerle a Dios porque decidí el juego que iba a recibir este mes Este mes decidí comprarme este telefonito y así que para seguir grabando videos y seguir adelante Y como ustedes pueden ver hoy me encuentro en un parque muy bonito infantil de la Unión Copán El principio, está bien bonito, hay juegos, por allá podemos ver que hay una cancha para que los niños y las niñas jueguen fútbol Y allá podemos ver lo que es la iglesia, lo que es la iglesia de allá, la iglesia de la Unión Copán Aquí, este parque es cuyo, cuídalo, dice ese letrero de allá Como ustedes pueden ver hay sillas mecedoras, columpios, hay mesas para sentarse a comer Y así es como podemos ver que aquí hay mesas para venir Aquí podemos ver que aquí hay mesas para comer agustamente, tranquilo Uno se viene a sentar aquí y cuidamos los árboles y la área verde, dice ese otro letrero Y aquí podemos ver que es muy bonito porque hay alfombra Hay bastante cosas, hay este para juegos para los niños Hay este también que es para los niños pequeños Y aquí están los columpios, los columpios y todo lo demás Y aquí están los columpios como ustedes pueden ver Esto es muy bonito para los niños y las niñas Es muy divertido, se divierte uno jugando a los columpios De todo, como allá podemos ver más columpios Allá podemos ver que es como un tipo como allá Y es muy bonito, mucho como hoy me encuentro en este bonito lugar En el parque de la Unión Copán Y en este pintoresco municipio Como ustedes pueden ver aquí hay columpios de todo Y aquí hay bancas también Por si usted no se quiere sentar en las mesas O si están ocupadas, aquí hay bancas también Y aquí tenemos un tipo trampolín Bueno amigas y amigas Hoy me encuentro en este bonito columpio Ahora me deslizaré por este columpio Que es para los niños pequeños Es bien divertido subirse a estos columpios Es bien divertido Ahora podemos ver que hay otras Aquí dice Así es como vamos a seguir por el parque de la Unión Copán Allá podemos ver lo que les expliqué Que eran las mesas Dice que es área social Dice que es allá Usted se puede divertir jugando No sé qué más Y ahora podemos ver lo que es la cancha Donde juegan pelotas Hay dos canchas de fútbol Tenemos la de allá abajo Y la de aquí Aquí están los arcos Donde se juegan Y allá también podemos ver Pero esta está sin techo Y aquí pega bastante la calor Y aquí no hay asientos Para sentarse uno Y allá abajo también Y hasta acá Cerca de lo que es la Iglesia Católica Bueno y así es como vamos a seguir Por el parque de la Unión Copán Bueno y así es como podemos ver Que aquí hay unas tipo Tipo de esas de hacer ejercicio Creo No sé qué serán No sé qué serán Así se usan Bueno y así es como este Este es para soplenar las piernas Lo que usted quiera Está muy divertido Y ahí tenemos otro Que no sabemos Para qué es que podamos Entonces me voy a bajar Yo creo que este es para algo Es para levantar pesas Creo No sé Pues yo creo que es para levantar pesas Allá podemos ver Que hay otros de estos mismos Y este es de los mismos anteriormente Allá Aquí podemos ver Que es la cancha de fútbol Que están jugando los niños Y las niñas Que juegan los niños y las niñas Y allá podemos ver Que hay hasta para jugar baloncesto Deportes así Como usted quiera Bueno y así es como hoy Seguiremos caminando Por el parque de la Unión Esto es como una tiposía Que usted se sienta aquí Y este es como una bicicleta normal Pero es bien divertido Solo va sentadito Agarrado de aquí Y de todo Bien divertido Allá podemos ver Que aquí Son sillas para los niños Instagram Dice otro Que aquí no tenemos que dejar basura Dice que botar La basura En su Y aquí podemos ver Otro tipo de columpio Otro columpio Que se puede sentar uno Hoy me siento agradecido Con Dios Con Dios Por haber Estado en este bonito parque infantil De la Unión Copán Bueno y así es como Mandarle un saludo A Edgardo Spín En Canadá Y a Noé Fabio Y a Manuel Corea Allá en El Salvador Muchas gracias Por siempre seguirnos